Por primera vez, en 14 años consecutivos, se detuvo la caída en la producción petrolero, porque venía cayendo la producción. Ya estamos rehabilitando las refinerías, ya estamos procesando más petróleo crudo en las refinerías, estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, esta coquizadora que también nos va a permitir tener más gasolinas y en el 2023 vamos a dejar de comprar gasolinas en el extranjero, vamos a producir toda la gasolina que consumimos en México. Presidente, ¿pero va a haber responsables? ¿Se va a conseguir a los responsables? ¿La fiscalía qué papel tiene? Es que no es un funcionario, está siendo juzgado el anterior director de Pemex y él se ha encargado de denunciar a otros y la fiscalía está haciendo la investigación, pero es una red de complicidades, de componendas, están metidos hasta periodistas, políticos.